Bendiciones, mis amados hermanos. César el abusador tiene ya un tiempo, casi un año y pico, un año por ahí, en Colombia, esperando para ser pedido en extradición, lo que significa que él va a tener que ir a los Estados Unidos. Y ustedes saben que cuando los capos no son esos capos de capos, como el Chapo y compañía, lo que hacen es que definitivamente negocian para reducir su pena, como negociaron, el mismo Carlos Leder hizo algunos negocios para reducir la cadena, que era un capo de capos, y otros capos colombianos han negociado. De aquí tenemos también algunos, que no voy a mencionar nombres, que han hecho negocios. Quirino salió mucho antes de lo que se tenía pensado, parece que hizo algún tipo de negociación. Y César el abusador no es la excepción, y es probable que él haga negociaciones con los americanos, metiendo en el bote, metiendo en el lodo, algunos paisanos dominicanos, que tuvieron algún tipo de vínculo, ya sea en lo que es el lavado de dinero, el lavado de activo, porque el narcotráfico es una estructura, el narcotráfico no es una persona vendiendo droga, no. Es toda una estructura, es toda una maquinaria, entre los que participan, el que vende la droga, el que consigue los dólares, el que lava los dólares, el que transporta los dólares, y toda esta maquinaria envuelve un sinnúmero de personajes que pudieran estar involucrados, escuchen lo que le voy a decir, pudieran estar involucrados grandes personeros del gobierno en lo que se movió este capo denominado César el abusador. Ya nosotros recordamos de algunos audios enviados por César el abusador en lo que él asegura haber financiado la campaña del PLD, básicamente, de Danilo Medina, y habla de grandes cantidades de dinero, eso es un audio que anda por ahí, es un secreto a voces, o sea, para los amados hermanos que quieren la información, está en internet. Entonces, pero esto solamente es un audio que él hace en aquel tiempo en el que la mujer de él estaba siendo encarcelada y él pedía que se la soltaran, que ella no tenía que ver nada con eso, bueno, pues entonces él tiró un audio diciendo, Danilo, te voy a tirar para el medio, bueno, entonces ahora pueda ser de que allá en los Estados Unidos, este capo, pues llegue algún tipo de negociaciones para involucrar en lo que son, en lo que, en la estructura que participaron, y la cantidad de personas que participaron en esta estructura tan poderosa denominada César el abusador, y su grupo, como sabemos, ahí hay peloteros metidos en esa estructura, que está de más mencionar los nombres, no quiero mencionar nombres, y hay políticos que facilitaban la libre circulación, escuche bien, políticos que facilitaban la libre circulación tanto, tanto de lo que eran las ventas, el consumo y el lavado de cómo operaba esta maquinaria de narcotráfico, como participando de manera directa en los ingresos para lavar activo, y participando en campañas políticas, por qué no, financiando campañas políticas, entonces, el César el abusador tiene ya su negocio preparado en los Estados Unidos, para los que llevan anotaciones, atención, pizarra, César va a negociar y va a enlodar, va a enlodar un grupo de políticos del PLD, básicamente, que era el partido, el partido de gobierno, en aquel tiempo, en el tiempo en que pululaba, y en los tiempos en que caminaba libremente, este grupo de César Emilio Peralta, el abusador, recordemos que este hombre nunca fue perseguido, ni nunca fue encarcelado, sino que tuvo que venir la DEA a comenzar a hacer unas investigaciones, producto de lo que fue el atentado en contra de David Ortiz, y entonces, producto de eso, este hombre fue perseguido, y entonces tuvo que trasladarse a Colombia, lo que significa que en este gobierno y en la Procuraduría, básicamente, de Jean Alain, no se persiguió, incluso, con la denuncia de que este hombre, se sabía dónde estaba, la Procuraduría de Jean Alain se hizo el de la vista gorda, de manera tal que este hombre duró mucho tiempo siendo declarado como prófugo, pero imposible de capturar, porque la estructura que movía este hombre, estaba apadrinada por sectores poderosos de este país, de manera tal que le permitieron andar, y mucha gente decir que en el tiempo que era perseguido, escuche bien, en el tiempo que era perseguido, de que buscado por el narcotráfico, se sabía lugares donde él estaba, y nadie iba y lo apresara, con el tiempo, este hombre, se hablaba solamente de él en los periódicos, que César he buscado, que César he buscado, mucha gente decía, pero él está allí, ¿por qué no lo agarran? Y con el tiempo, el hombre fue apresado, ¿dónde? Nada más y nada menos que en Colombia, lo que significa que a este hombre se le permitía, o sea, que no había nadie que lo perseguía en la República Dominicana, porque si lo persiguen, lo capturan, aquí cuando quieren agarrar a alguien, le echan el guante. Bueno, pues este hombre, que pernotaba en muchísimos lugares, tenía negocio, tenía discoteca, tenía negocio, contrataba a artistas, contrataba a estos, contrataba a los otros, y hay muchas personas que van a salir a flote por la negociación que él hará con el gobierno de los Estados Unidos, y es probable que usted vea gente impensable, que él, con su boquita le diga, fulano era mi socio, y que esa persona sea trasladado. Puede ser que dentro del gobierno de Danilo Medina, personero, yo menciono a Danilo porque es el cabeza, pero puede ser que personeros dentro del gobierno de Danilo Medina se han involucrado y echado al lodo. Este gobierno, yo no sé qué pasaba en este gobierno, mis amados hermanos, involucrado en actos de corrupción, una corrupción familiar, involucrado en el narcotráfico, pululaba por donde quiera, con permisibilidad de las autoridades, porque este hombre nunca fue agarrado aquí. Dios mío, ¿y qué era lo que pasaba en este gobierno la gente de Odebrecht? Porque Odebrecht permeó todas las sociedades de Latinoamérica, incluyendo la República Dominicana, pero aquí nunca se procesó a nadie del gobierno a pesar de que uno de los personajes más importantes que era Joao Santana tenía su despacho en el palacio presidencial de Danilo. ¡Bendito sea el Señor! Entonces, lo que sí tenemos en este momento, a pesar de que nadie fue de lo del gobierno, fueron muchos los tribunales en el caso de Odebrecht, pero fue archivado de manera definitiva el expediente donde estaban involucrados a la gente que están en el gobierno, personeros del gobierno que hoy son altos dirigentes del PLD, declararon haber recibido soborno de Odebrecht. O sea, ¿qué es lo que este gobierno no hizo? ¡Dios mío! Vamos a poner que el PLD hiciera toda la cosa buena que hiciera, pero el último gobierno PLDista fue un gobierno que tiene mucho que explicarle a esta sociedad. Ahora, lo último que está metido era en eso de la permisibilidad del narcotráfico y lo más penoso de todo fue que esta gente del gobierno desataron una campaña en contra de la oposición involucrando la oposición de aquel tiempo de los opositores que hoy son gobierno involucrándolos diciendo bueno, le pagaron a un youtuber de Miami para que sacara la lista del narcotraficante y entonces a mí digo, guau, pero entonces este tipo que tenía una lista del narcotraficante no tenía la lista de quién opadrinaba a César el abusador aquí que va a declarar y va a echar en el lodo a personas que colaboraban con él de verdad que yo de verdad con honestidad le digo que no quisiera que amigos míos fueran a parar allí al banquillo que se han llevado el trayectado para los Estados Unidos de verdad pero todo pinta que habrá un lodazar escuchen lo que le voy a decir ya para concluir este video todo pinta que habrá un lodazar y probablemente se han involucrado ex presidente de la república sean ex procuradores de la república líderes políticos peloteros famosos wow yo no sabía que los peloteros se iban a involucrar en esto yo quiero que salgan ni siquiera voy a mencionar el nombre pero quiero que salgan libre lo que sí es que que se está negociando y va a haber un lodazar que aquí hay un mar de gente solamente que cierren el país que no le permitan entrar a nadie ni salir los salva para que no sean metraditados junto con César porque César va a abrir la boca y va a decir todos quienes son todos sus socios y a quien les repartió dinero para la campaña política César el abusador va a inodar el gobierno entero de Danilo perdónenme pero eso pinta feo no el gobierno entero pero sí una buena parte del gobierno porque pululó 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 bendiciones